Hola, soy Jorge Sandoval, especialista en fotografía política, en fotografía de campaña. Los invito a que escuchen mi conferencia que nos da una idea de lo que se debe buscar, lo que debe de proyectar el candidato y el error tan recurrente que se comete con este tema. Los invito para que escuchen esta conferencia en Cumbre Online. Ahí estaremos.